... Ellos son Alfredo y Hugo, que con solo nueve años desafían las frías aguas de Titicaca, yendo sobre bateas de la Barroco a su colegio. Con solo verlos, se nos escarapen el cuerpo a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Navegan de esta manera durante hora y media a 6 grados de temperatura. Luego de una hora de recorrido, ya estamos llegando a la isla Macano Chico, donde viven estos dos pequeños que utilizan estas bateas de lavar ropa para ir a sus colegios. Son las 8 de la mañana y Hugo ya está listo para partir. Lleva consigo su morral con sus pocos cuadernos. En la orilla de la isla lo espera su primo Alfredo, también con su improvisada embarcación, con la que navegan dos kilómetros de distancia para llegar a su escuela. ¿Qué has puesto ahí? ¿Algunas cosas que has puesto? Colchas, ¿qué más? Una casaca, ¿no? Una casaca. ¿Sabes nadar? Sí. ¿Sí? ¿Y si se voltea a tu batea, qué pasa? Puedes nadar. Puedes nadar. ¿Y no está fría el agua? Sí. Durante hora y media y remando con sus propios brazos, navegan por las heladas aguas del lago Tuticaca, que le congelarían la sangre a cualquiera, pero ellos no sienten frío. Parecen disfrutar de este temerario viaje, mientras nosotros teníamos los pelos de punta. Alfredo, ¿qué haces? ¿Para llegar limpio al colegio? Sí. Sí, te estás lavando la cara. ¿No está fría el agua? No. Hugo es el más travieso. En todo momento parece competir con su primo. Hasta que se logra divisar a lo lejos la isla de Grone, su destino. Ha pasado poco más de hora y media desde que salieron de sus casas en un bote a motor, hubieran llegado en solo 20 minutos. ¿Cansado, Hugo? Sí. Sí, bastante, es remado. A ver, tus matas están heladas. ¿No tienes frío? No. ¿No? Están sin zapatos también. ¿Por qué tú vienes en esas bateas? Porque no hay bote. No hay bote. Sí. ¿Sí? ¿Y el bote que está en tu casa, tu papá lo utiliza para qué? Para pescar. ¿Nunca se ha mojado tu cuaderno? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Varias veces? Sí. Sí. ¿Y qué has hecho? Lo hice todo. ¿Cómo? Con un saludo. ¿Con el sol? ¿Vienen en bateas? ¿Alguno? Los de acá cerca, sí, vienen, sí. ¿No han venido mojados, así? Sí llegan mojados, hasta sus útiles. Hugo nos cuenta que hay días que hace la travesía en el bote de uno de sus amigos. Hasta hace un tiempo, era común ver a niños trasladándose al colegio de esta manera, pero ahora existen embarcaciones que han donado para tal fío. El año pasado, el año pasado, 2013, de 14, mejor dicho. Ya se están saliendo. Ya se están malogrando, ya están agrietándose, algunos están pudriéndose y rompiendo, y hay que ya cambiarlos. Sí, necesitamos otras lanchas nuevas, para que por lo menos les aguanten unos 4 o 5 años. Aquí no hay miedo que valga. Hugo solo quiere estudiar y ser alguien en la vida. ¿Qué quieres estudiar cuando seas más grande? ¿Vas a ser médico, policía? ¿Qué vas a ser? Policía. ¿Policía? ¿Te gusta ser policía? Este futuro policía vive junto a su familia en la isla Macano Chico, ubicada a una hora en bote a motor desde la ciudad de Puno. Sus seis hermanos, sus dos sobrinos recién nacidos y sus padres viven en esta pequeña cabaña. ¿Queremos conocer tu casa? No sé. ¿Por qué? Para que nos muestres dónde duermes, pues, queremos conocer. Sí. ¿Sí? A ver, invítanos a pasar, ayúdanos a pasar. ¿Dónde duermes? Acá. ¿Con quién duermes acá? Con mis hermanos. Con tus hermanos. Sí. ¿Dos hermanos tienen? Sí. ¿Sí? ¿Tú eres hermano? Sí. ¿Dónde duermes tú? Acá, con él. Los dos se calientan. ¿Por el frío? Sí. Sebastián es el más pequeño en la casa y al igual que sus hermanos, camina descalzos y hasta come chupetes de hielo, a pesar del inclemente frío. ¿Qué? ¿Ustedes no tienen frío? No. ¿No? No. Están calientes. ¿Están calientes? ¿Están calientes? Sí. Yo estoy que me muero de frío. Tengo un gorro, tengo varias medias, dos pantalones, casacas y ustedes están sin zapatos. A ver, tu pie. Está frío. A ver, Hugo, tu pie. Está frío. ¿No tienes frío? No. ¿No? Pesca es su principal actividad económica y los demás alimentos los consiguen a través del trueque, que igual es insuficiente. ¿Cambia pescado? ¿Por qué? Con papas, aceto, orgánicos. ¿Con frijoles? Sí. ¿Y pueden mantener a sus siete hijos? ¿O es difícil? Difícil. Difícil. Doña Martina prepara los alimentos para los diez integrantes de su familia en este pequeño ambiente. ¿Arrojo qué? Caldo. ¿Caldo de gallina? No. ¿De qué? ¿Qué es eso? Choca. ¿Choca? Sí. ¿Es un ave de acá? Sí, de un ave, sí. Sí. ¿Se come bastante eso acá? Sí. ¿Va a la señora Martina a cocinar para que nos invite? Si no, no nos va a invitar. ¿Por qué? Voy a comer. Voy a comer. ¿Y es dura la vida acá, en la isla? ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Me traba mucho. Mucho trabajo. Ajá. Mucho frío también. Sí. Aquí no hay energía eléctrica y los niños tienen que levantarse a las cinco de la mañana para hacer sus tareas. Pero esto no es impedimento para que ellos salgan adelante. ¿Tienes buenas notas? Sí. ¿O malas? Sí, buenas. Buenas notas. A ver, ese ya ve tus cuadernos. ¿Dónde están tus cuadernos? ¿Queremos verlos? ¿Tú sabes multiplicar? ¿Sabes sumar? ¿Qué sabes? Sumar. Sumar. A ver, ¿cuánto es cuatro más cuatro? Ocho. Ocho. Al toque, no más, ¿ah? A ver, ¿seis más seis? Doce. Al toque, a ver, una más difícil. Doce más doce. Dos, uno de veinticuatro. Te las sabes todas, Hugo. Dejamos a Hugo en medio del imponente lago Titicaca, en este lugar que lo vio nacer con su sueño de convertirse en policía y con la esperanza que algún día la ayuda que necesitan llegue a ellos. Vamos a empezar. Gracias.